Vivo en esta vida de imposibilidad, vivo en la mentira expuesta bien y aquello mal, vivo sin color, entre basura, vivo cada día de hoy, vivo y de paz. Vivo entre noticias, todo está fatal, vivo con el miedo entre ceja y ceja, vivo encadenado a esta libertad, vivo en paz en medio de esta guerra, si me levanto una mañana y apago el chat.